Hola amigos, bienvenidos a Local. Bueno, vamos a seguir con novedades, como hacemos siempre. Vamos a mostrar que nos preguntan mucho unas miras que son preparadas para lo que es aire comprimido y nitro plitón, que tienen un retroceso que a las miras normales las terminan rompiendo. Bueno, en este caso se tratan de la línea Crico, de la marca Crico y de la marca Yilva. Las Crico, que son un poco más económicas, vienen en tres modelos distintos, de cuatro aumentos por 32, cuatro por 40 y esta que sacamos acá, como para mostrarla, de tres a nueve por 40, o sea, de aumentos variables de tres a nueve aumentos por 40 de objetivo. Estas vienen previstas de sus tapitas, todas de sus tapas, y vienen con montajes de dos piezas. Es una mira económica, pero de muy buena calidad y preparada para el retroceso de los nitroplitón y aire comprimido, que ya hablamos recientemente. Y después tenemos de la línea Yilva, que ya son un poco mejor la calidad. Estas vienen en dos modelos, el 4 por 40 de aumentos fijos, y esta que tenemos acá arriba, que también viene prevista en sus tapas, que es de tres a nueve por 40, de la marca Yilva, como decíamos, anti-recoil, de muy, muy buena calidad y ya vienen provistas de montajes monopiezas, que acá tenemos uno para que se vean, que esto es muy importante para aquellos rifles que son muy potentes. Es importante, además de la mira de antirretroceso, colocar un montaje monopiezas para que no se pueda mover ante los disparos. Bueno, como siempre, no dejen de consultar, tenemos todo lo referido a lo que es aire comprimido, pesca, camping, así que bueno, esperamos su consulta y nos vemos en la próxima, empiezo todo el país, hasta luego.